esta hermosa modelo fitness empresaria nelly lynn nos enseña fotos y vídeos en varias de sus redes sociales ella nos deja ver su vida con el ejercicio y donde promociona su marca de ropa deportiva para mujeres su figura y su destreza son de gran admiración para muchas mujeres en cada foto nos muestra lo comprometida que está con el ejercicio ya tuvo un tiempo en el culturismo pero ahora es una empresaria la cual nos regala frases de inspiración con sus vídeos hace feliz a muchos de sus seguidores ya que es muy espontánea también algunas veces ha encontrado sus fans con los cuales se toma fotos y hace vídeos siendo auténtica y descomplicada ellos quedan más enamorados de todo su proceso su increíble cuerpo nos deja más sorprendidos porque tiene las medidas perfectas ella nos regala estas frases de motivación no dejes que tu mente intimide tu cuerpo ríete un poco es bueno para tu mente si te gustó este vídeo suscríbete a él y blogs y curiosidades bye bye